Hola gente, espero que se encuentren súper súper bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, este es un video corto para mostrarles el nuevo evento que ya llegó a Free Fire, el nuevo evento de Pascua. Una repasada breve, no más gente. Acabo de entrar al juego y encontré este evento. Mira, les voy a explicar. Desde miércoles 31, o sea, desde el domingo 4, vamos a poder ganar la cabeza de conejo y esa caja de arma por matar enemigos, por derrotar enemigos. Desde el sábado 3 hasta el domingo 11, vamos a poder obtener en las cajas de muerte al matar enemigos o al simplemente lutear las cajas, esos huevitos rojos, esos tokens de huevitos rojos. El domingo 4 al viernes 9, vamos a poder después de jugar los huevitos verdes, los tokens de huevitos verdes. Y del sábado al 10 al domingo 11, esos dos días, vamos a poder obtener los mismos tokens de huevo verde, pero del doble, al doble. Del lunes 5 al domingo 11, vamos a poder obtener también los mismos tokens de huevitos verdes, en misión del conejo, supongo que derrotando enemigos, algo así, no aparece aún nada. Y gente, aquí es lo que se viene, lo bueno, vamos a poder ganar desde el sábado 3 al domingo 4, simplemente por iniciar sesión, ese skin de conejo, esa moradita, más premios como la granada, esos banners, esos iconos, la granada, por simplemente iniciar sesión. Y el sábado 11, el domingo 11, vamos a poder ganar también los tokens de huevitos verdes, más esas paracaídas, por desafío del conejito, supongo que es para matar gente, por derrotar enemigos, así, porque aún no aparece eso. Y desde el sábado 3 hasta el domingo 11, vamos a poder ganar la skin del conejo intercambio, vamos a poder intercambiar por ese traje, supongo que vamos a ganarlo intercambiando por tokens, algo así, más esos polos de ahí, esa sticker de diamante, y gente, va a volver la UMP evolutiva, y podemos, para poder canjearlo, ¿no?, y mejorarla con esos tokens que van a costar oro, que sí cuestan oro. Y vamos a poder tener el sábado 11, hasta el domingo 11, vamos a poder también obtener oro minero. Creo que eso una vez también vino, creo que vamos a poder conseguir oro jugando, yo creo gente, y vamos a poder intercambiarlo por los tokens de la UMP, que cuestan oro, ¿no?, los tokens para evolucionarlas, simplemente cuestan oro, vamos a poder conseguirlo casi gratis con oro. Y desde el lunes 5 hasta el sábado 11, vamos a poder invitar a un viejo amigo para obtener un ticket de diamante, y una caja de, una caja de esos trajes de los conejitos para poder ganarlo, pero si tenemos suerte, ya que mayormente cuando invitas a un amigo te toca oro, o tickets. Aquí está, aquí es gente, aquí está como vamos a poder obtener la cabeza de conejo, por derrotar 5 enemigos vamos a poder ganar 2 cajas de la MP40, por derrotar 10 enemigos, 4 cajas de la MP40, y por derrotar 20 enemigos vamos a poder ganar la cabeza de conejo, gente. Yo les recomiendo que es más fácil hacerlo en duelo de escuadra, ya que en cada partida a veces matas 3, 4 y va a ser más fácil. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, solo quería mostrarles el nuevo evento de Pascua para mostrarles cómo funciona y eso. Recuerden que si quieren que los salude, voy a saludar a todos en el próximo video, hoy día no pude saludar a nadie porque hice un video rápido y lo subí de una, y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, recuerden suscribirse y activar la campanita, gente, y nos estaremos viendo en un próximo video, bueno gente, chau chau. Cuídense mucho y adiós, gente.